Hola que tal chicos, que tal les hagan un nuevo día y pues nuevo directo slash video de Slay en 144p Por ahí siempre me preguntan Slay, ¿dónde tú haces directos? Porque yo nunca los veo Es que los directos quedan siempre resubidos de manera exclusiva para los miembros del canal Así que tú, cabeza de huevo, de los 40 que están acá, si alguno dice Coño yo consumo Slay, me gusta lo que hace, este higueputa, me agrada como habla Coño, considera allí apoyar lo que hago, abajo de la derecha tienes un botón que dice unirse al canal Y si te gusta lo que es allí, pues puedes entrar Si no, no pasa nada, yo los quiero todos por igual, colaboren o no Tengo un sorteo exclusivo para los miembros del canal, ya mismo en vigencia Y no han entrado todos, y ese sorteo lo pongo ahí para ustedes Si los miembros del canal no quieren la fucking skin, me dicen y se las quito una de las skins Y la sorteo por acá, así de simple, entonces vayan y participen Lo tienen en la sección de comunidad, exclusivamente para los miembros del canal Un sorteo exclusivo para ustedes, un sorteito exclusivo para 40 personas O sea, el chance de que se lo lleven está sabroso Y son 3 skins, de paso, no es una, son 3 skins Este, que más así a comentar, que se me olvida Coño, leí algo de que me la chupan ¿Qué es eso hermano? ¿Qué es eso loco? ¿Qué es eso? Este, entrenamiento irana, el próximo martes y jueves ya están abiertas las inscripciones Abajo tienen el link Y poquito más, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a repasar las propuestas que ustedes me enviaron Sobre unos posibles próximos cambios del siguiente parche Vamos a hablar de dicho parche también Contextualizar un poquito Recuerden que yo, junto con muchísimos claros contenidos De Lorcito, pues tuvimos una charla con los desarrolladores Allí estuvo nada más y nada menos que nuestro dios Steve Rubin en persona Estaba allí, no en persona, estaba de manera digital En la pantalla estaba allí postrado Porque, porque, no estaba postrado Me acuerdo que ellos estaban como en una sala de conferencias, chicos Una sala así de conferencias Tal cual, una sala de conferencias, como se le imaginan Un cuarto cerrado Y Steve estaba en el fondo Era medio amenazante, ¿no? Porque Steve estaba como en el fondo, pero como villano Estaba sentado así, en el fondo Me acuerdo que tenía aquí la laptop a la derecha Me imagino que en la laptop donde él estaba viendo La verdad es que ahora que lo entiendo Por qué se mantenía la cámara allá y la laptop acá ¿Será que tenía un proyector? Y él nos estaba viendo en un proyector Puede ser, no sé El caso es que, bueno, charlamos con ellos Y nos contextualizaron un poquito sobre los cambios No voy a hablar, obviamente No voy a spoilear nada de esos cambios ¿De acuerdo? Voy a intentar serlo más Como quien dice Inocente, ignorante Sobre mis palabras Para intentar, pues Entender por qué Escogieron a los campeones que escogieron Para el próximo parche ¿Ok? Excelente Vámonos al Discord Vale Este Para comenzar con esto Aquí tenemos los cambios Es decir, Rubín el día de hoy confirmó De que él fue Él fue el jefe Del equipo que se encargó De este parche ¿Ok? Eso explica Bueno, realmente Me imagino que lo habrá dicho Aquel día en la charla Pero sinceramente yo ni me acuerdo de eso No deja mentir No me acuerdo si lo habrá dicho Me imagino que sí Bueno, aquí lo confirmó Entonces que estemos al tanto Para más detalles En los próximos días Bueno, el próximo martes Tenemos las notas del parche El miércoles cae dicho parche El siguiente No queda nada No queda nada Y sinceramente A pesar de que no Quizás no sea el parche más grande Que hemos tenido en la fecha Del Lord Definitivamente Es uno de los que traen más cambios Demasiado O sea, no más cambios Me refiero a cambios Directamente a campeones Todos enfocados Y todos enfocados a campeones Lo cual Aquí no estamos hablando De seguidores de mierda O de hechizos No Full campeones Que de alguna forma u otra Altera todo el arquetipo en cuestión Que 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 me imagino el campeón Dicho campeón Entonces Me intriga de verdad Pensar en Que tanto cambiará el meta Para cuando llegue esta fecha Me intriga En el buen sentido De la palabra Nada Comenta aquí Acá Acá Que Que bueno Soy el papito de papitos Que más tengo por acá guardado Ah bueno El día de hoy También Horas después La cuenta oficial De 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 Lordcito América Confirmó también De que Se los olvidó Incluir acá Que también van a recibir Buffeos Malphite Y Vladimir Confirmados Confirmó ya acá En esta lista También podemos incluir A Malphite Y a Papito Vladimir Lo cual me parece Tremendísimo Me parece Me parece Muy bueno Esta es la lista completa De cambios Ok Acá la tienen Sion Nasus Darius Catarina Leona Noctur Karma Age Liblan Galio Garen Udir Eso en parte Eso en cuestión De campeones Ok La última hilera Hace referencia A seguidores Tenemos a Bueno No voy a Ni me dice El nombre Del fucking seguidor En inglés Tenemos un seguidor Del arquetipo De Udir Otro seguidor Del arquetipo De Sivir Que Entiendo yo Que también Bueno Hace referencia A reputación Tenemos otro Bueno Tenemos a Nada más y nada menos Que Sitia De De los élites Un hechizo Blood for Blood Sangre por sangre Que hace referencia Al arquetipo De Vladimir De las De los Scalgrounds Que tiene todo el sentido Del mundo Porque ya confirmaron Que Vladimir También va a recibir Un bufeito O cambios No sé si Me imagino que todo Será bufeo realmente Y que más El Swift Wind Lancer Que también tiene que ver Con Demacia Para que sepan Y esto lo digo Con toda la honestidad Del mundo Hay muchos cambios Acá Que Que yo Directamente Pues no tengo ni putida Porque no lo mostraron Lo que nos enseñaron A nosotros Fue totalmente Una preview Fue Fueron cambios Muy por encima Y fueron De verdad Un par No fueron todos Yo se los comenté Que nos mostraron Fue unos cuantos Y dijeron que Ya el resto Ya están listos Así que no No hace falta Como que mostrarlo Y bueno Eso Básicamente Bueno Eso en parte Campeones y seguidores Luego tenemos por acá Lo que son Nuevas cartas Esto me encanta Me encanta De nuevo Otras tres nuevas cartas Que por cierto Por el hechizo Disculpen Por el arte Puedo asumir yo Que es un hechizo Esto de verdad Que desconozco Pero puedo asumir yo Que es un hechizo Primero porque el arte Se ve un poco del culo Que es natural Para el arte De los hechizos Y segundo Porque es circular No que se yo Recuerdo que por allí Una cuenta Que yo sigo Humeralo Humeralo Hex Un man que se encarga De recopilar Información De los ojos de Riot Sacó un buen detalle Que yo no me había dado cuenta De que Esta chiquita O sea La La El personaje Que aparece en esta carta En esta carta Que parece ser un hechizo Del arquetipo de Udir Es la coste 2 Que nos da una fase Un cambio de fase De Udir ¿De acuerdo? O sea que Me imagino que el hechizo Tendrá algún tipo De 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 Sinergía Con los cambios De Los cambios de De posición De Udir Esta carta Que están viendo acá O sea El arte Que están viendo acá Es la trifariana La misma Coste 2 5-2 Con desafío Pero que no puede bloquear De Noxus ¿Ok? Para el que no sepa Para el que no haya visto Ese detalle Y esta que está acá Sin ser Bueno Directamente no me acuerdo Pero a ver Por como se ve Imagino yo que es un élite Punto y final ¿No? Imagino yo que es un élite ¿Qué más? En cuanto a Nerf Par de estos Estaban confirmados Jordel Sin Arms Junto con Bandletree Ya la semana Pasada O antepasada Bueno Desde el último parche Ya habían comentado De que los Nerf Ya estaban Ya los tenían en mente Es más Habían comentado De que si El tema con Jordel Sin Arms No disminuía Iban a lanzar un Hotfix Automáticamente Para tocar la situación O sea que El Nerf a Jordel Sin Arms Se lleva buen rato allí Guardado en la La gaveta El disco solar También recibirá Algún tipo de Cambio Ni puta idea Sinceramente Exactamente Cuál será Yo no creo Y lo digo muy serio Yo no creo Que el cambio A A A Sir Necesite O sea Requieras Que se le revierta O algo por el estilo A mi me parece bastante bien Como está Sir Y también Sir El tema es De nuevo Que no hay como Quitarte hitos encima Y el propio hito Como tal Bueno quizás Hay una forma Quizás exista forma De ralentizarlo un poco No sé Otro cambio acá Otro nerfeo A Papito Ambush Increíble Es muy cierto Activar la carta Es muy fácil Las cosas como son Activar la carta Es muy fácil Y es una evasión Por dos manajas O sea Si es un poquito abusivo La verdad Si es un poquito abusivo El vol balístico Por ahí decían Coño Slayle Pero el vol balístico Nunca Nunca O sea Es las pocas cartas Que funcionan en Piltover Si Pero no deja de ser Uno de los mejores Costeos del juego Junto con la hoja del dragón Que va a ser siempre La mejor El vol balístico Siempre ha estado allí Un nerfeo Que se le puede hacer Ya vamos a hablar de eso En los siguientes Minutacos ¿Ok? Eso es básicamente Todo el preview Del parche Y personalmente Primero Me encanta Me encanta esta mierda Que nos hagan un diseño Esto lo puse en Twitter Y dije Hermano Que increíble Que estos hijos De su puta madre Que yo los amo A todos los que trabajan Detrás de esto Pero hermano Dos años Y no hubo Un huevón O sea No hubo nadie En el equipo Que les dijese Coño Porque es que me lo imagino Seguramente Esto lo hizo Fue un interno Subió la mano Coño chicos Y si Y si hacemos Un diseño De los cambios ¿Les parece? Como lo hace Lolo Como lo hace Will Rift Así chiquitico Que diga Buff, nerf Buff, nerf O cambio Y ya Eso es una preview Más nada Yo no te pido O sea Es imposible Físicamente Que pongan Todos los cambios En la imagen Es imposible Como es un juego de cartas Pero papi Esto hace dos años Esto lleva Viene con retraso De dos años ¿Sabes? O sea No me jodas Pero me encanta Que lo hayan hecho Me fascina Que hayan hecho Esta mierda La verdad Vámonos al Discord A ver que me tienen Preparado por allí Ustedes Cabezas de huevo Y sinceramente Yo quiero ver Cómo O sea Cómo va Cómo se va a resolver Todo cuando Monochurima Desaparezca El único motivo Por el cual No estamos viendo Control actualmente No es por Víctor 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 me sabe a culo Isla de las sombras Venganza Quicksans De Churima Y Víctor Me la tiene que mamar Cuatro veces El problema es que En un meta Donde Monochurima Te gana en turno 5 Turno 6 No puede existir El control Cómo te llevas Un Darnes Si te consigues De 10 partidas 5 son Monochurima Cómo te llevas Un Field de Rush Si no puedes pasar De la ronda 6 Que le vas a tirar Una ruina Costé 9 Para que te la deniegue Con 4 de maná O se lancé Un Zonjas Y por 2 de maná O sea No Es inviable Llevarte control Hoy en día O sea Que el tema No es una cosa De Víctor No es una cosa De Nada El día que mañana Muere Monochurima Y yo estoy seguro Que Jordan Sin Arms De alguna forma O otra Lo consigue Y vuelve atrás Al meta Como Sin Estos son varios Estos son varios Cada quien hizo Una propuesta Que él quería Yo básicamente Lo que voy a hacer Es leerla por encima Vamos a analizarla Un poquito Leer su opinión Contextualizar Qué cambios Podríamos hacer En cada carta Que hicieron Porque la idea De este video Era eso Preguntarnos Por qué cambiaron Estas cartas Qué no funcionaban Estas cartas Qué se podría Mejorar En todos estos arquetipos Y poco más Déjenme darle Zoom a esta poronga Acá Acá Ahí está Que por acá Este Axe Enderman Uno de los moderadores Me mandó esto Bueno, creo que tengo Tres cambios fuertes Udyr Vamos a comenzar Con Udyr ¿Cuál es el problema Actualmente de Udyr? ¿Cuál es el problema Actualmente de Udyr? ¿Lo lento que es Udyr? ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo lento que es? Sabemos muy bien De que en general Flerjor La pasa muy mal En contra de Isla de las Sombras Campeones como por ejemplo Brown Casi nunca han visto meta Más allá de la época Con Anivia Porque Dense cuenta Que casi que Todo lo que gira Alrededor De Flerjor Abusa de No es que abusa Se beneficia De los bufos De la supervivencia De autoinfligirse De autoinfligirse Daño Junto con Nox Junto con Noxus Y El silencio Con un ter número uno De este tipo de regiones Venganza Isla de las Sombras Con un ter número uno De este tipo de regiones Hoy en día Tenemos lo que son Lo que tenemos En las arenas movedizas Que me parece O sea Me parece Otro hechizo Me parece una Una locura Ese maldito hechizo O sea Me parece una puta locura Ya lo era antes Algunos decks Lo llevan Necosila También lo llevan En su momento Pero hoy en día Que puedas Que puedas Joder A dos unidades Ya es demasiado Es demasiado Oversivo Demasiado Oversivo Pero bueno No parece que lo vayan a cambiar Básicamente Porque quieren dejar Pónganse a pensar De que De a poco Casi que cada región Tiene algún tipo de silencio A su manera Pero lo tiene El quicksand No afecta los stats Bases O sea que Si te ataca Un dragón 10-10 Igual te vas a comer El dragón 10-10 Pero bueno Esta vez va a ser Un 8-10 Pero no lo vas a matar Lo único que Lo único va a ser Que le quitas Las palabras claves Y eso Te ayuda un poco En el Al largo plazo Pero A mi los silencios Me cagan bastante ¿Qué hice por acá? Xenderman Udir Cambio a level up A usar sus posiciones Y coste 4 Coste 4 Udir es coste 5 Actualmente Cambio a posición Coste 2 O sea De 3 a 2 A la verga Udir Cuando me invoca No al golpear Crea un cambio De posición En la mano Si ya tienes Uno igual Reduce su coste a 0 O sea Todo se mantuvo igual Si has lanzado 4 cambios Posición Ok Y básicamente Le cambió El costo De coste 3 A coste 2 Pero esto es un buceo Tremendo Esto es un buceo Tremendo Yo no creo O sea Yo no creo Que de alguna forma Riot Quiera poner a competir Piensen en esto Quiera poner a competir Oudir 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 De alguna forma O otra Digamos que Obviamente es muy Metadependiente Pero La idea es que sean Lo suficientemente Distintos Como para que Pues decidas Preferir Oudir En algún punto Sobre Oudir Oudir Porque menciono esto Ambos Ambos Estos dos decks De los cuales voy a hablar Ya los subí en el canal Y me parecen bastante buenos Uno de los decks Dex más populares De Víctor Y de Víctor Y de Aphelios Es precisamente Pues lleva a los dos Víctor Aphelios Que consiste De alguna forma u otra O ganar con un celestial O bufar a Víctor Y terminar la partida Con un arma lunar Del propio Aphelios Casi que Los poquísimos decks Que llevan a Oudir La mecánica es la misma Quieres ganar Por un campeón secundario O por un seguidor secundario Y bufarlo Con los cambios de posiciones Que sinceramente Ni sueles bajar Oudir Porque los cambios de posiciones Los buscas con los seguidores De Udir No con el propio Udir Que es el problema Del campeón como tal Es bastante auxiliar Es bastante apoyo Pero por qué lo menciono Porque La semana pasada Uno de los decks Con mayor winrate De dicha semana Fue un deck Que yo lo compartí Acá en el canal Fue un deck De Víctor Con Udir Y por qué Con Udir Bueno Porque tienes Flerior Tienes Elixir Tienes Canto de Troll Tienes los cambios de posición No solo Udir Sino de los otros seguidores Y los cambios de posiciones Realmente están buenos Los cambios de posiciones Están buenos No es por nada Pero son permanentes Aquí Afelios Me lo tiene que mamar En 3D y en 4K Aquí todos los cambios Son permanentes Y eso está Tremendísimo Pero claro Lo que pasa es que Entiendo que sean permanentes Y en el caso de Afelios No porque Afelios son fáciles De generar ¿De acuerdo? Primero porque Por regla base Casi que todos los bufos De Targon Son temporales Son temporales No, corrijo Corrijo Casi todos los bufos De Targon son permanentes Los temporales Son los de Jonia Pero en el caso de Afelios Es muy sencillo De buscar las armas lunares No pueden ser permanentes Ni cagando Sería ya muchísimo Que sigo por acá Cambios a Libland De Papito Xanderman Level 1 de Libland Ok Ya estamos pasando A Libland Lo que vendría a ser También reputación Vayan allí Preguntándose Ustedes mismos Que no funciona Con reputación Ustedes Ustedes han visto Alguna vez Algún seguidor Que se beneficie De reputación Pero sinceramente Algún seguidor Que se beneficie De reputación O sea Lo han visto En el meta Más allá del chiquito Este Que al bloquear Aumento mi daño De 2 a 5 Disculpen La unidad Cuando me bloqueo Una unidad Aumento mi daño De 2 a 5 Más allá de ese chiquito ¿Han visto alguna vez Un seguidor Con reputación? Libland Level 1 Ahora te creo Una imagen Especular Creo que era Cuando tengas La ficha de ataque Pero la primera vez Pero Pero la primera vez O sea Una copia Libland Diferente Puede hacer eso A ver Libland La primera vez Es que te veo Es que te veo Con una ficha De ataque Creo Una imagen Especular En la mano Pero que era La imagen Especular Imagen Especular Coste 3 Invoca una copia Idéntica Con endeble De un aliado Le fijo 5-1 Verga Ok Ya entiendo Claro Porque antes La imagen Especular Lo que hiciera Copiar Copiarla Ya Copiarla Tal cual Con los stats Que tenía Que si era una mierda Pues copiaba Una mierda Pero dejarlo 5-1 No se yo Hasta que punto Me sale Viale La verdad Imagen Contra ciertos Enfrentamientos Que me la pueden Quitar Con un palito Pinchador No se Y Blanc Nivel 2 Ahora no es Por cada 15 Daño Que te crea Una imagen Especular Sino cada vez Que tengas La ficha De ataque Mierda Cada vez Que tengas La ficha De ataque Además Un efecto Si tienes Reputación Algo parecido Karma Pero solo Con una imagen Especular A ver Que es el nivel 2 Cuando tengas La ficha De ataque Queda una imagen Especular En la mano Si ya tienes Reputación Cuando lances Imagen Especular Se vuelve A lanzar En el mismo Objetivo Lo interesante De Lee Blanc Es que Es que No solo va a recibir Un bufeo Sino que uno De sus seguidores También va a recibir Bufeo A ver No es un seguidor De Lee Blanc Es más Realmente El seguidor Que se ve allí En la imagen Promocional El Colos Bone Crusher El rompedor De huesos Creo que es La rompedora De huesos Creo que se llama En español Este Es un seguidor Realmente Del arquetipo De Sivir Pasa que Sivir También se beneficia De la reputación Entonces O sea Ambas comparten Ese arquetipo Curioso Curioso Eso allí Curioso O sea Que esto también Al final del día Eso también es un bufeo Para Sivir No gusta No gusta No A mucha gente No le gusta Cómo funciona Lee Blanc Actualmente Según entienden ¿No? Muchos no No les gusta O sea Los conocedores De LOL Por lo que he leído Muchos critican El hecho de que Lee Blanc No se aparece en nada A su contraparte De LOL Garen ¿Qué le hizo Xanderman A Garen acá? Y Garen Se me olvidó Poner Elite Y Demacia Pero sabemos Que es Ok bueno Ya saben Que tiene Elite Y que es Demacia Le quito 1 Le quito 1 de poder Y le doy dureza Garen nivel 2 Ahora doy un golpe Al huevón más fuerte Y prepara ataque Inicio de ronda Golpeo al enemigo más fuerte Y prepa ¿Pero qué me estás hablando Xanderman? ¿Tú estás loco? Te fumaste la piedra Filosofal de Moisasto O sea No solo es un Preparar el ataque O sea No solo es un rally Sino que también Es un combate singular Automático Estás demente Estás demente Barker Ahora De Garen solo voy a decir algo Que ya Que ya Elige ¿Te viste el rigor de Kubira? Sí Capaz lo Capaz lo Pero eso Eso seguramente lo haga en un video Porque si lo vi Este De Garen voy a decir Lo mismo que ya dije Lo dije en su momento Yo creo que Y esto no lo digo Porque sepa O no Algo Pero de verdad Yo no creo que O sea Yo no creo que el tema de Garen Sea como tal el campeón Sino Todo lo que son los elites En general Que en la gran mayoría Me parecen una mierda A excepción de un par Y a excepción de un par De combos muy buenos Con el Con el forjador Con el herrero A mi elite A mi Garen me asusta O sea A mí me bajan un Garen Y yo sé que no lo puedo matar En ese turno Y la mano me tiembla Porque si ese Garen evoluciona La mano me tiembla Entonces No sé No sé No sé Pero bueno Ya vimos claramente Que va a recibir Su buen bufeo Por parte De no solo seguidores Sino también De cartas medias O sea que Yo creo Yo creo que Río Más o menos Entiende Que quizás El problema No esté El todo Del Garen Pero bueno Este Garen level 1 Esta es otra propuesta No Garen level 1 Obtiene un efecto temporal Que lo ayuda a sobrevivir La ronda en la que baja Mientras parvada exista Esto es necesario A ver Garen A ver que mierda dice acá Garen Cuando se me invoca Si controlas Tres o más unidades Élites Gano Desafío Y dureza Por esta ronda Barra Si controlas Tres o más unidades Bueno Esto ya me parece Más No creo que haya por aquí Un cambio Pero me parece Por lo menos lógico Por lo menos me obligas A jugar con élites Ya es algo Ya es algo Yo no creo Por como funcionan Los élites En general Yo no creo que le cambien La esencia a Garen Los élites O sea Tanto el arquetipo Como la región Demacia Es una de las regiones Bases O sea Las regiones clásicas Del juego De fundamentos Yo creo que Yo creo que la región Funciona Como funciona También para atraer Al jugador más nuevo De acuerdo No por algo Scout Funciona muy bien En los bajos Y todo el rollo Así que yo no creo Que a Garen Le haga un cambio Así que te cagas De que Oh dios mío Ahora es un campeonazo No, nada que ver Seguramente va a ser Una ridícula esto Garen level 2 Obtiene un efecto Que le dé sentido A su función De ser comandante De la élite De demasiada Verga Así Él en el campo Comandará A sus compañeros élites Dándole Me encanta Porque le pone Como lore Dándole una forma De sobrevivir En la mesa Para sacarle provecho Al poder De atacar En cada ronda A la verga Que hace que al inicio De ronda Lanzo rally Cuando te va a invocar Una unidad Élite Le doy dureza Por esta ronda Ok Ok Salgo Pero bueno No creo O sea Esto en parte Ya lo hace El rey Jarvan 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 III Así que no No creo que haya por allí Pero me gusta Me gusta Son propuestas Chicos Son propuestas Este cambio Galio Galio También va a recibir Galio Va a recibir cambio ¿No? Galio Si Galio Ni me acordaba de Galio Es que no les voy a mentir Chicos La charla Tuvimos ya hace Hace ya tiempo Chicos O sea Les estoy hablando Que la charla Tuve ya hace Que dos semanas Tres semanas O sea Ni me acuerdo Los cambios Que me mostraron Esos manes Pero bueno Galio A ver El rey De Jarvan Da scout Y desafío Si pero O sea Es prácticamente Lo mismo Es lo que hoy Ya No creo que repitan No creo que hagan Un campeón Que hace Que tiene una interacción Similar a la de un seguidor No creo que haya por allí Garen Otorgo más uno A tus élites Y Darius Otorgo más uno A los abrumares Puede ser Está bien No suena descabellado Este ¿Dónde estoy? Que me perdí Este Galio Galio A ver Aquí entre nos Aquí entre nos Yo no siento que Galio Este Este en la mierda La verdad Las estadísticas Demuestran lo contrario Claramente Pero Es que es jodido Porque O sea Y ahora más que nunca Porque por lo menos Galio cuando salió Tuvo su momento De popularidad Fue una de las campeonas Más usadas De todo el rollo Este Se le intentó jugar Con Soraka Con el solito Con Demacia La seguía Pasando remal Contra lo que era Bueno Este Isla de las sombras Y todo el rollo Cualquier mierda Que te permitiese Que te permitiese Limpiar completamente Pero O sea Pienso en Galio Hoy en día Y digo ¿Quién coño Va a jugar Galio? Si casi que Ni se están jugando Por ejemplo El Aliancha Que es uno de los mejores También costeos Que hay en el fucking juego O sea Un 3-3 Con desafío De Demacia Por dos de maná Que me estás Bueno un 0-3 Pero ustedes me entienden Porque tiene la Tiene la palabra Esta que ya ni me acuerdo Este Esa carta Esa carta ya ni se utiliza Porque viene un huevón Con Churima O con Sí Con Churima Te lanza Quick Sans Y Amimir Así que atentos a eso Ya Quick Sans Está de donde está Le van a hacer un cambio A A un seguidor De 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 reputación Que toca también A Sivir No sé yo chicos No sé yo Yo estoy medio preocupado Porque yo no quiero Otro meta con Sivir La verdad Pero bueno Este A lo que voy es que Nada Galio hoy en día Le lanzas una Quick Sans O a sus seguidores Y El dragón 5-5 Pasa a ser un 0-5 De mierda Que no va a hacer nada Entonces bueno Eh Que se acaba de Galio A ver Galio a level 2 Obtiene una pequeña corrección En su texto Y evidentemente En su efecto Ahora Si una unidad Sobrevive al daño Pero Pero aún No has gastado Tu ficha de ataque Galio no activará Su efecto Así evitas que Te hagan desperdiciarlo Con un palito Pinchador O cosas por el estilo Eso 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 si me parece Me parece Me parece bien Es cierto que El rally de Galio Se perdía Se perdía Bastante fácil Cuando me invocan Otroro más 3 A los otros aliados Cuando un aliado Sobrevive al daño Por primera vez En cada ronda Y no tienes La ficha de ataque Lanzo rally Y no tienes La ficha de ataque Lanzo rally En turno 8 Te hace tremendo TK Galio Galio sucede Un poco Como lo que sucede Con Víctor Entre comillas En donde Si no tienes Con qué parar Un Víctor 10-4 Disculpen 10-5 Con abrumar Desafío Todas las malditas Todas las claves Que se puedan haber Si no tienes Nada con qué pararlo Olvídate Ya perdiste Pero si tienes Un silencio Venganza Cualquier mierda Ese Víctor Puede hacer lo que quiera Pero literalmente Víctor Víctor lo baja En turno 4 Pero Víctor Ya lleva Como 10 rondas Muertos Solo que el man No lo sabe Está gastando ahí Man al pedo Y todo el rollo Pero ya ese Víctor Está muerto hace rato Con Galio Siento que pasa Algo parecido O tienes con qué Bajarle Bajarle 2 O te destroza La partida Pero tremendamente No hay un punto Medio con Galio ¿Galio tienes cuánto hechizo? No, pero o sea Me refiero al arquetipo En general Me refiero A ver Galio Galio no es solo El problema no es solo Galio El problema son Todas las unidades Cuando tienes un dragón Que se bufea Por 2 de vida Cada vez que mata Una unidad Cuando tienes la aliancha Que está judidamente buena Y te la bufean a ella O sea El problema es el arquetipo Como tal O sea Lo atemorizante Es el arquetipo Galio También está bueno A mí no me parece malo Pero no No Hay otras formas De retocarlo O de mejorarlo O de nerfiarlo Más allá de tocar a Galio ¿Qué hacen por acá? Este karma También va a recibir Unos cambios Yo personalmente En el caso De karma Quizás es la La generación De los hechizos De karma Por allí Por allí Iría mi cambio No lo sé La verdad Pero bueno Karma Coste 5 3 4 ¿No? ¿Qué dice por acá? Último del clan ¿Qué le das acá? Inicio de ronda Creo en la mano Un hechizo aleatorio De tus regiones Ok ¿Cuál es el cambio acá? Ah Inicio de la ronda Creo un hechizo aleatorio De tus regiones Cuando lanzo el hechizo O sea Mantiene Mantiene el nivel 1 Mantiene el efecto De nivel 1 Ese es básicamente El cambio Ese es básicamente El cambio Sí Sí Es que el cambio De karma Tiene que ser algo Demasiado superficial Porque yo no veo Cómo bufar a karma Que vas a bufar a la karma Algo de este estilo Tipo que conserve el nivel 1 Porque el resto ¿Tú cómo retocas a karma? Si karma funciona bien Que el meta no permita Que llegues a turno 10 Otra cosa Pero Pero karma funciona Leona ¿Qué hace Xandermas aquí con Leona? ¿Se reducen? A ver Hay que comentar algo de Leona Que es bastante Que es bastante curioso A Leona Le dieron a brumar Y lo revirtieron Según ellos Fue un bug Pero ese bug No tiene nada Aquí entre nosotros Siendo realistas Eso de bug No tiene nada Eso Eso tuvo que haber sido Un testeo interno Que se les fue de la mano Para el que no lo recuerde Hace Un coñazo De tiempo atrás Cuando retocaron a Targón En un parche No se había anunciado Que Leona Tenía a brumar Pero cuando el parche salió Se descubrió De que tenía De que cuando ibas A seleccionar al campeón El campeón Al evolucionar Tenía a brumar Y esa verga La quitaron La quitaron de la nada O sea Lo corrigieron Y dijeron Chicos Se nos escapó por allí Eso Mandaron un hotfix Y se arregló Leona Eso está raro Eso está raro Eso lo estaban testeando Y se les fue Y ya Y ya Yo quería hacer Leona Con la brumar Creo que todos La verdad Creo que todos ¿Qué tal? Acus ¿Qué dicen ¿Qué dicen con Leona? Se reduce en uno En uno Sus dos estadísticas A cambio de darle dureza Ok Level 2 Su efecto de amanecer Ahora damos Uno y uno Por esta ronda Además del stun Y cuando activas amanecer Ya no es solo para ellos Sino para todos los aliados Para todos los aliados Para todos los aliados Aliados Amanecer se activa Su efecto Llevan Aquí está mierda A ver Leona Cuaste cuatro Dureza Amanecer Lanzo a turdir Al enemigo más fuerte Level up Se activa hasta amanecer Cuatro más veces Dos cuatro Amanecer Los aliados Tienen más uno y uno Por esta ronda A la verga Lanzo a turdir Al enemigo más fuerte Cuando actives amanecer Todos los aliados Con amanecer Activan su efecto No Por eso está muy roto Estás drogado Exacto hermano O sea Esto último está demasiado roto En lo del buffo Te lo paso Pero esto último Te fumaste la piedra filosofal Y no me avisaste A ver Aquí entre nos Sobre el cambio de Leona Por ejemplo Porque yo creo que Lo que Lo que Lo que todo el mundo Siempre ha pedido a Leona Y me consta Es el tema de abrumar Sinceramente A Leona Le hace falta Es abrumar O sea O sea Entiendo Que parte De la esencia Del campeón Del LOL O sea Por como es El campeón Del LOL Debería tenerlo También acá En LOL Pero Pero para que Le hace abrumar Una unidad Que se basa Precisamente En aturdir Otras unidades ¿Saben a lo que me refiero? Y no es que las aturde Con un hechizo rápido Lo que se yo Vamos a suponer Un Leona Yasuo O bueno Quizás O quizás Por allí Es como Quieren Combiarlo Porque claro Si tú me buffeas A Leona Indirectamente También estás Buffando a Yasuo Esa es la realidad Quizás solo por eso Tipo que Ataque Ataque a Leona Con Yasuo Lanzas Voluntad de Yonia O Homecoming Lo que sea Aturdes la unidad Que bloquea a Leona Y pues Leona Pasa el daño Pero más allá de eso Yo no veo No veo realmente Interesante Que me Que me buffe Que le deje abrumar A Leona Bueno no sé O sea lo veo Muy superficial Pero bueno Es que es eso Lo que dicen Los hechizos Los stunts de Leona Son todos lentos Son todos lentos O sea De que sirve realmente Que me O sea que me le deje abrumar Obviamente que va a pasar daño Claro que sí Pero Chicos Leona es un 4 Evolucionado Leona es un 4 Es un 4 Un 4 ¿Qué? 4 5 creo ¿No? Leona es 3-4 Leona es 4 3-4 O 3-5 Que ya no me acuerdo Que es Leona Pero lo que voy a ver Es que no tiene daño ¿Saben? Leona no tiene daño No es un campeón Diseñado para hacer daño Pero bueno No sé Este Accent Ah Esta fue la La cartecita Que retocaron La segunda Escudera de la vanguardia 3-3 Coste 4 Elite Cuando me invoquen Otrogo más 1 y 1 A todos los elites En todas las partes Vergación Vergación No No creo que este sea El camino Esto lo veo Demasiado roto No Ni cagando Ni cagando No No sé chicos Ya Ya además Se tiene Ya además Se tiene Tiene sus problemitas Con las cartas Que bufean Y dan vida Y la Durán La coste 2 Es un buen ejemplo De eso No hay Pobre combo En el planeta Tierra No existe Pobre combo En el planeta Tierra Que ver 1-Durán En turno 2 No matarla Y en turno 3 Que te bajen Una mi fuerte Un 4 de vida Sabiendo que No hay nada Sobre la faz De la tierra Que inflija 4 de daño Por lo menos En esos turnos Entonces No sé yo No sé yo O sea yo Sé que son a los elites No pero No sé yo No sé yo Ya me imaginé Una Durán Con el Con el Con el otro man El forjador Aunque bueno Ambos chocan En costo Pero ustedes Me entienden No sé yo Te robas un par De estas Y el otro man Se mata Se suicida Y al final del día Hasta Hasta el Banderman Tiene más sentido En una mesa Que en teoría Ya debería estar llena Sabes Para turno 4 Prefieres el Banderman Antes que esto El Banderman Te bufea toda la mesa Y tienes ataques Y no es un ataque más 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 consistente Que esta verga Aquí por acá Otro de Galio A ver La gente como le encanta Galio Poppy es un buen Ejemplo de que Demacia no debería Tener buffos de mesa No es que no tenga Pero si se salen Muchos de control Todo lo que hay de vida Es problemático Eso lo sabemos Y estamos conscientes De eso Galio coste 7 Cuando me invocan O la primera vez Que ataco En cada ronda Otorgo más 3 de vida A los otros aliados Cuando un aliado Recibe daño Por primera vez En cada ronda Lanzo preparar Este es Galio evolucionado Tal vez pida mucho Pero estaría bien Galio level 1 Se quede igual Verga Pero esto es Dios Esto es mucho hermano O sea Cuando se invoca La primera vez Que ataco En cada ronda Pero que te pasa Mauricio Pero que te pasa Que les pasa a ustedes Loco Como va a dar 3 de vida Cada vez que ataca Galio Me mato No lo mato nunca Nunca matamos a Galio No Imposible A los otros aliados Bueno A los aliados Igual es mucho Es mucho Es mucho Quiero ver si alguno Hizo algo de Catarina Porque no estoy Yendo a Catarina Por acá A ver Que le dice Que le hizo acá Orjas a la escudera Cuando invocas Una elite Mi costo se reduce En 1 Al jugar Reduzco el coste De la próxima unidad Elite Igual A la reducción De mi costo A la verga Como Ya va Cuando invocas Un elite Mi costo se reduce En 1 Ok Eso lo entiendo Al jugar Reduzco el costo De la próxima unidad Elite Igual a la reducción Igual a la reducción De mi costo Ok O sea Lo reduzco Reduzco su costo De maná En base a la cantidad De veces Que se redujo Mi costo Ah Mira vos Ok O sea En curva Esto no lo bajas Lo bajas En turno 5 Claro No lo bajas En turno 5 Pero O sea A ver Mecánicamente hablando Me gusta Coño O sea Me gusta Cómo funciona Pero De todo Les pregunto Sabiendo Cómo funciona Porque eso Es lo que Siempre tienen que pensar Cuando hacen estas cosas Y no se lo digo A forma de quejas Sino para que Vayan ahí Dándole cabeza Siempre tienen que pensar Si esta carta Coste 4 Tú usarías esta carta En un mazo Teniendo banner Más Teniendo cualquier Coste 4 Mejor Sabes a lo que me refiero Tú usarías esta mierda Teniendo Opciones mejores Teniendo El navegante Como y fortune Y Y queen Entonces es como Te vas a esperar Tú unos 5 Para usarla Teniendo 10 mil costes 5 hasta garen Es mejor que esto Sabes Pero Pero bueno No se Pero me gustó O sea El cambio Está chévere Sería más con vero Que otra cosa Pudiese ser Se pueden inventar Combos ricos Eso sí es cierto Combos sabrosos Se pueden hacer Pero con demas No O sea Con demas Como está actualmente Ni cagante Leona Otro cambio Leona ¿Qué le hicieron? Leona Leona Amanecer O cuando un aliado Activa amanecer Lanzo Estudio Los enemigos más fuertes Se actúa amanecer 6 o más veces Ok A huevo Nato 6 A la mierda O sea Que este cambio F O cuando un aliado Activa amanecer Lanzo Estudio Los enemigos más fuertes Los aliados Con amanecer Ganan más 1 Por cada vez Que activaste amanecer En esta ronda Ok Pareció a Alexandre Ok Ok Yo no sé Sinceramente Por donde tocaría Leona Ese es uno de esos cambios Que yo no lo sé A todo el mundo Se le metió en la cabeza Leona cuando abrumar Desde que A los chicos de Riot Como que se le fue ese cambio Pero No sé yo No creo que sea un cambio Que 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 alguien Que a la gente Se le ocurriese Si no lo hubiesen visto antes No sé Esa es mi opinión Pero bueno En realidad Lesley si trabaja Su costo De Su coste Desde el turno 1 Comunidades élites No entiende No entiende Ah ok 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 Lo estoy asimilando Vale que entonces No Entonces si estaría Medo broken Entonces Ahí ya estaría broken Porque claro Eso significa Que te puedes bajar Que una citrea Turno 5 O algo por el estilo Verga no sé Ahí si me preocuparía Y si ponen sus stuns rápidos Slain no lo ves Buen buff A Leona Es que Es que de Como sea Los stuns de Leona Tienen que ser lentos Porque los stuns se activan Cuando juegas otra carta Con amanecer Cuando activas amanecer Básicamente Entonces Como hace los stuns rápidos Piensa Piensa en eso Como harías los stuns rápidos Si todos los hechizos Que tienen que amanecer Son lentos A excepción de De uno o dos Que son ráfaga Todos son lentos Entonces Como haces Como convertirías Los stuns rápidos No Sabes No lo veo Y que de paso Si sería broken Si sería muy abusivo La verdad Las cosas como son Sería muy abusivo Te pueden cerrar la partida En una Si en una ronda Con un combo raro Te estudiarán dos bichos Que capaz solo tienes dos Y listo A mimir Pues no, no sé ¿Qué más para acá? Hice el hechizo Que crea a Age Más rápido Incluso podría usarse El mismo turno Que evoluciona ¿Qué es esto? ¿Qué es esta chingadera? Age Costé 4, 5, 3 Deflare Al atacar Lanzó el arrow A un enemigo fuerte Level up Se ha lanzado El arrow a 4 enemigos Cuando subo a nivel Crea una flecha De cristal en la mano ¿Qué cambio hiciste a la fecha? Era la flecha El mismo turno Que evoluciona Flecha de cristal Lanzó el arrow A un enemigo Y a todos los demás enemigos Con 3 o menos de vida Ok Ok ¿Qué piensan de Age Ustedes? ¿Qué rato ¿Qué rato Querían ustedes a Age? ¿Qué rato Querían ustedes a Age? Siendo sinceros Cambio superficial Quizás Vida Daño O sea Hoy en día Age queda muy behind O sea Sí pues En stats En general En teoría El campeón O sea En la región Tenemos que Todo el troll El elixir Por ende debería Debería haber Formas de defenderla Pero ahí Chequeamos Hoy en día Es muy vulnerable Es a lo que voy Crack O sea Para que ahí Siempre golpee No sé yo O sea Sí Estaré bien así Congelar su bloqueador No sé yo Creo que Mete más presión En sí Siempre Congelarlo más fuerte Porque Prácticamente Que anulas La carta Completa O sea Anulas El seguidor Más fuerte Que tenga El otro man Siempre No les voy a mentir Les voy a ser sinceros Age No recuerdo Nada O sea No recuerdo El cambio Pero de verdad Pienso que Lo de Age Tiene que ser Algo superficial No veo Exactamente Quiero retocar De Age Específicamente No sé yo No sé yo El foco Está muy rótico El foco Está muy roto O sea Te pueden hacer Ese convicto De congelarte Toda la mesa Que ya te lo hacen O te lo hacían Con vientos adversos Congelar Y ya no hacías nada No tenías forma De bloquear I don't know No lo sé Orjas Otro cambio A Garen ¿Qué le hizo a Garen? ¿Es esta mierda? Cuando vea Tres unidades Élite golpear Cuando subo El nivel Invoco Dos Dos Guardias Valerosas Es jodido Porque Pensándolo El único El único campeón Que en teoría Debería tener Sinergia con élites No lo tiene Y es Garen Estoy pensando En este texto Y me recuerda mucho A Jarvan Por como funciona Actualmente Pero es eso Jarvan funciona En general Garen Por lo menos Esta Garen Sida con élites Este le dio Más sentido Por lo menos Dos vanguardias Valerosas ¿Cuáles son esos chicos? El 2-2 No me acuerdo La verdad Sé cuál es Sé cuál es la carta Sé el arte De la carta Pero no me acuerdo Los stats Creo que solo se baja Con un hechizo De verdad Que no me acuerdo bien El vanguardia Valerosas El 3-3 Si era un 3-3 Algo así Ahora que lo menciona Papito Johnny ¿Cómo duele Cuando los ADC No tienen ataque rápido? ¿Cómo se nota Cuando los ADC No tienen ataque rápido? De verdad ¿Cómo se nota Cuando no tienen ataque rápido? No Les cuesta mucho Mantenerse Pero bueno Eso va a ser como Una regla general Hasta que todos Pasemos al más allá Jin seguramente Va a tener ataque rápido Bueno Tiene que Bueno No sé Eso sería medio Contraproducente Pero no me imagino Otro ADC Sin ataque rápido Porque es que no No suelen funcionar Se quedan muy Muy por detrás Los 3-3 Si Ok Por fin alguien toca La carta esta Aplasta hueso Cruel Ojito esta carta Esta carta ese Si es una mierda Las cosas como son O sea Se quedan muy por detrás Que cuando activas reputación Vale como 2 menos O sea La puedes bajar Puedes bajar un par de copias De estas Porque es una carta Que como pueden ver Tiene unos stats Que te caga Pero Ya no es solo O sea Ya no es solo Lo complicado Que es bajar la carta Sino es lo complicado Que es llegar a reputación Es complicado Llegar a reputación No hay muchas unidades Que tengan 5 daños Y las que lo tienen Te cuesta Atrallarlas Ok Porque quieres usarlas Para atacar No para defender Y es cuando Lo pasa muy mal Reputación en general En la defensa Que bueno Debería ser así Porque es el colmo Aplasta hueso cruel Reputación Coste 4 Mi costo se reduce en 2 Y cuando Y cuando soy invocado Y cuando soy invocado Los aliados Con reputación Ganan temible Por esta ronda No 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 Esto es mucho No O sea Esto es mucho Que le des temible A una carta Que ya tiene O sea Que ya de por si Tú sabes Que cualquier carta Con reputación Tiene más de 5 daños Ya es mucho Es mucho Yo esta carta También creo Que va a ser Un cambio superficial O sea La condición Para bajarla Seguramente Va a ser Más rápida O algo por el estilo Porque no creo Que sea una carta Que esté mal En diseño Funciona O sea El diseño Se ve bien El problema Es que en la práctica Pues no funciona Que es otra cosa Pero no creo Que sea un problema De diseño De la carta Aplastar huesos Tiene sentido Que le deje arrollar Por lo que es Eso también es cierto Déjame apagó aquí Un segundo El aire A ver Que dice por acá Nocturre Otro canal Va a recibir cambio Bueno ya sabemos Que anochecear De que anochecear Realmente Cada vez Ha visto Ha visto juego Y cuando lo ve Aquí entre dos Pues Es muy Muy efímero Su popularidad A ver Nocturre Que cambio Le hizo acá Nocturre Coste 4 6-4 Con Pearson Anochecer Otorgó Vulnerabilidad A un enemigo Y doy menos uno A los enemigos En esta ronda Los otros aliados Tienen temible Cuando invocamos una unidad Doy menos uno A los enemigos En esta ronda Su efecto se activará Al invocar Y no al jugar unidades Ok Bueno eso tiene sentido Chicos Eso tiene más sentido Eso tiene más sentido Porque claro Ya estamos hablando De utilizar unidades Que convoquen Otras unidades Y todo el rollo Y si de alguna forma O otra Puedes conviar eso Para invocar Un par de unidades A la verga A la verga Karma Cuando se me invocan Al inicio de la ronda Creo un hechizo aleatorio De una de tus regiones Ok El texto actual de Karma Es un hechizo aleatorio ¿No? En general ¿O me equivoco? O sea claro Es un hechizo aleatorio Creo Otro ¿Qué le hicieron a Darius? Y estoy menos uno De los enemigos En esta ronda Buff super roto Lo sé Pero se me hace divertido Darius ¿Qué le hicieron a Darius? Overwound Si mato una unidad Creo un 10 mar Con fugaz Ah huevona Estás demente Estás demente Yo Bueno Ya lo hemos visto Ya lo hemos visto Con el historial de Riddota A la hora de retocar cartas Yo de verdad no creo Que veamos Cambios A excepción de uno Que otro Porque seguramente Seguramente pasará Que intentarán hacer Algún tipo de cambio A pesar de alguna carta O campeón Yo no creo que Que muchos de los cambios Que veamos sean así Entiendan eso Porque Piensen que mientras 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 más cambios Pesados hayan Significa más tiempo Para testearlos Y todo el tema O sea que no esperen A lo que voy con esto No esperen ustedes Que los Los 10 cambios Que se dieron allí En los campeones Sean todos Un cambio completo Un reward A cada campeón Eso no va a pasar Es imposible A ver Me imagino yo Que es imposible Así que no No creo que sean cambios Tan pesados Como esta verga Sería una puta locura Darius meta Claro Darius turno 6 No porque Lo bajas turno Lo bajas turnos Este Si turno 6 Claro pero lleva Darius si turno 6 Y coño si Para el turno 7 Pero es que no lleva Si mata una unidad Crea un 10 marco Un fugaz No pero es que Estás loco Porque Lo pondrías hasta Defender No esto es demasiado Estás demente A atacar no le sacas Provecho Porque no tienes maná No tienes maná Para usar el 10 mar Pero Pero igual Si lo usas para defender Estás demente Parker Estás demente Comunidad de los demás Pero agregándole un subtipo Solari Junto con Todo su arquetipo Sin contar el dragón Del eclipse Solari Pero los solari No hacen nada Actualmente en el juego Overwhelm Ok Ahora necesita Verte jugar unidades Anulando los combos Los combos Como el de las arañitas Noxious islas Pero reduciéndole el coste En el caso Del Pandal tree O sea Que de manera obligatoria Tengas que ver Las unidades que bajas Que invocas Eso es un cambio Sustancial Sustancial Pero bueno Si le bajas el costo de maná Me sirve Me sirve Porque Claro Esto cambiaría totalmente La manera en que juegas el hito Piensen que En su momento Siendo sinceros Jugabas A bajar unidades A lo loco Para que cuando llegue el punto De bajar el Pandal tree Sabes Estuvieses más cerca De ganar la partida Un cambio De esta magnitud Haría que De alguna forma A otra Hasta juegues medio Controlero Alrededor del Del hito ¿De acuerdo? Porque necesitas Bajarlo En curva Y defenderlo también De alguna forma ¿Me entienden? Entonces Eso si siento yo Que cambia Esto cambiaría Siento yo Que puede cambiar mucho La manera en que se juega El Pandal tree Ya no sería Una verga Loca De bajar unidades Y bajarlas Y bajarlas Y ver que Hasta que ronda Aguanta la otra mano Sin rendirse No se olviden Que muchos cambios Que en su momento Los vimos como superficiales Nos dieron la meta Que tenemos El día de hoy O sea que No juguen nada De verdad No juguemos nada Este Que hicieron para acá La Dimir Ahora la Dimir Cuenta con regeneración A nivel 1 Y temible A nivel 2 Sumado a que Ahora puede infligir Uno de daño A un aliado Al ser jugado Para acelerar Su subida de nivel Y este cambio Independientemente De lo primero Este cambio Me parece bueno Este Ahora puede infligir Uno de daño A un aliado Para ser jugado Para acelerar Su subida de nivel Esto me parece bueno No solo por su subida de nivel Porque yo siento Que Vladimir Es fácil de evolucionar La verdad Siempre lo ha sido O sea Vladimir Casi siempre se va a evolucionar O sea no siempre Pero si no es en turno No es en turno En turno 6 Ya evolucionó Pero 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 un arquetipo Que se beneficia tanto De De auto infligirse Daño Este cambio Me gusta Eso es un cambio Que me gustaría Mucho en Vladimir Que bajes Pa'cata Uno de daño Uno Pa'cata Me parece bien Me parece bien Me parece bien Me pasaron acá El cambio de Hicieron un fanmade De Samira Y si después lo vemos Al final capaz lo vemos Malphite Tiene rollar En nivel 2 Si creara una fuerza imparable La cual ahora cuesta 0 Cada inicio de la ronda Siempre y cuando Contemples un hito Lo cual significa que Puedes Aturdir En rondas de defensa Cuando me invocan O al inicio de la ronda Si contemplas un hito Crea una fuerza imparable En la mano Barrecación 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 Lo de abrumar No sé O sea es decir Ya hay otras formas De conseguir abrumar En Churima Y que actualmente Se usan en el Taliyasix O sea no sé Hasta que punto Realmente es necesario Esto O sea que le deja Que le deja abrumar ¿Sabes? ¿Sabes a qué me refiero? O sea hasta que punto Si existiese Si existiese otra forma De conseguir La fuerza imparable Que me parece Tremendo hechizo O sea me parece Que de verdad Según que Según que O sea según que partida ¿No? Obviamente Maso control Pues no le afecta tanto Pero según que partida Aturdir a toda una mesa Es pesado Es de verdad pesado Es pesadísimo Si yo hice otra forma De conseguirlo también En turnos de defensa Bueno No lo sé quizás Pero No sé chicos Ya A Churima recibió Mucho bufeo Mucho bufeo Mucho bufeo No creo que sea un cambio En el mana No lo veo No lo veo O sea Al hacerlo más rápido Ya sería Sería Ya sería un abuso No sé Más daño Más O abrumar ¿Será? Será No sé O sea no sé Cómo imaginar Cómo imaginármelo Al final del día Bueno quizás Más hitos Quizás Hacer más hitos Sería un bufeo También a A A Babito Malphite Sí Malphite de Targon Pero o sea Yo pienso en los hitos Por eso es que digo Digo Churima Porque pienso en los hitos Y ya Churima Tiene 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 formas de darle Abrumar a sus campeones Entonces no es como que No sé yo Y no es por nada Pero cuando vi Toda esta lista de cambios Y no vi a Yasuo Esos manes Y esto lo digo muy necesario Desconociendo cualquier cosa Que pueda venir en un futuro Estos manes Están haciendo Yone Estos manes Están haciendo Yone Porque Yo no creo O sea yo no entiendo Cómo internamente No ha habido una discusión Seria Sobre Yasuo Para decir Prositos Este es uno de los campeones Más populares De todos los juegos O sea de LOL O sea de la marca Del IP Del League of Legends Y aquí lo tenemos Pero pasando mierda O sea Arrastrándose Con un maldito animal Yo no creo Que estos manes No es De verdad No entiendo Cómo no han hecho nada Con Yasuo De verdad Algo algo Dale un seguidor Buffea un seguidor Algo lo que sea Que era un hechizo payasudo Lo que sea Pero de verdad Que yo no lo entiendo Yo no lo entiendo Pero bueno Que sigue por acá Liblanca ¿Qué le hicieron a Liblanca? Dijeron que también Podrían cambiar mecánicas Así que reputación Se activa Si los aliados Han golpeado 5 Con 5 más de daño Al menos 3 veces En esta partida Lo de Darius Es un efecto aura Solo se aplica Cuando está en mesa A ver Liblanca Ataque rápido En cada ronda La primera vez Es que invoques Un aliado Con 5 más de poder Invoques una copia Idéntica con él Está demente Parker Are you crazy Raymond? Estás loco Ramón Vergación Claro De por si Evolucionarla Es complicado Hay que entender Que tampoco sería tan roto Es decir Claro que esto Se ve roto Pero Salvar una Liblanca De un disparo místico Es casi que imposible Y más con Noxus A no ser de que Me la convenes Con Fergior Por ejemplo Puede ser Con Yetis Por allí En su momento Hubo una versión De Blanco Yetis Que nunca No vio mucho meta Pero existió Level up Se activa Esta reputación Darius Esto es un efecto De aura Reputación Los aliados Tienen a rollar Algo así Me imagino Más a un Darius Algo así Algo así Algo así Estúpido Porque ya Darius Una carta Con stats Que son sólidos Parecemos un seguidor Que otra cosa Es la verdad Segundo No todos los campeones Tienen por qué hacer Algo super epicardo Y eso lo han dicho Ellos miles de veces Pero algo así Me imagino yo Que se invente Con Darius Darle overwhelm A todos los seguidores Mientras cumple Otra condición Y a mimir No sé Sion Lo de Sion Tiene que ser Tiene que ser Lo de Sion Tiene que ser Este Revertirlo Y ya Y ya Ya existe Rumble No Yo creo que Yo creo que El nerfeo a Sion Primero el nerfeo a Sion Llegó super tarde De eso Lo hablamos en ese momento Y nos quejamos todos No 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 entendí Porque Porque no tocaron a Sion Si Me da risa Porque cuando lo retocaron Ya ni era meta Era una cosa como que bro O sea El hijo de puta Tuvo Un mes entero Rompiéndole el culo A todo el mundo en ladder Y tú me lo garfeas ahorita Cuando ya ni se usa Por Por Bandel City No me jodas Pero bueno Este Con respectación Le revertiría el nerf Pero manteniendo igual A como está Me explico Sigue manteniendo uno de poder Pero con descartes Ahora podrá ganar Más Nueve De poder Para un total Darles 10 de poder Su nivel 2 Regresa como estaba Al igual que el regreso Que el regreso de Sion Ok Ok me gustaría ver un cambio buenardo Algo que lo rompa más Algo así Cuando me invocan Lanzo preparar Último aliento Robo un Sion Una huevona Vale Una huevona Matas un Sion O sea Si ya tienes que matar Dos veces a Sion Atacando Cuando revive No solo eso No solo eso Que robó otro Sion Pero que te pasa Loco Que pasa Lo que pasa Hasta falta de amor Papito No no O sea Está bien Me parece lo lógico Pero Que pasó Robo otro Sion Una huevona Coño de tu madre Es el colmo Ultimate O sea Porque A ver Si nos cierras una partida Después que te matan un Sion Y que revive Y coño Ya El problema es tuyo El problema ya no es el campeón Así de simple Sangre por sangre Se nos olvidó este cambio Se nos olvidó este cambio Coste dos Otorgo más uno Y uno a un seguidor aliado Y le inflijo uno de daño Si sobrevive Creo una copia en la mano Sale bajo el costo Es que No les voy a mentir No me acuerdo Le bajo el costo Esta carta uno coste tres No 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 ya va Otorgo más uno Y uno un seguidor aliado Y le inflijo uno de daño Ah no Le aumentan Le aumentan los stats Si sobrevive Creo una copia en la mano Ok O sea Es como una especie de Es interesante esto Es interesante Porque así funciona la región O sea Así funciona el arquetipo Si infliges daño Que también es un buffo Porque es un buffo Es un buffo de daño Y creas una copia De ese seguidor Claro Pero es rápida Interesante Si antes era coste tres Pero sigue siendo rápido Ese es el temita De esta carta Ese es el temita De esta carta A ver Esta carta Yo solo veo dos cosas O le cambian los stats O sea No le doy más vueltas Bueno no sé pues A no ser de que Cambien completamente Cómo funciona la carta O le cambian La velocidad O le bajan el costo Punto y final Porque más allá de eso No No sé qué le vengan a hacer Lancero a libelos Otros los que van a recibir Buffeos A nivel de seguidores Coste siete Esta carta no era un coste cinco A la verga Último aliento Otorgo más uno y uno Y dureza A todos los aliados Y lanzo a preparar O sea O sea Está bien pero Están como que repitiendo mecánicas Es lo que no me gusta Ya esto Esto lo hacen Entre comillas Lo hace el papito El Jarvan el tercero O sea Son cosas que ya lo hace Jarvan el tercero También lo hace Entre comillas Titiana Entonces no No sé yo Otro cambio a Aish Vamos a ver Qué le hicieron acá a Aish Al jugar lanzo a Frostbite A un enemigo Al atacar Ok Al jugar lanzo a Frostbite O sea Me imagino que es una habilidad ¿No? La bajo Y selecciono cuál Le lanzo a Frostbite Al atacar Lanzo a Frostbite Al enemigo más fuerte Verga No Level up Si lanza a Frostbite Cinco más Uy no Creo que está muy ¿Por qué te pasaste ahí? No sé yo bro No sé yo Creo que te pasaste allí No Si una de las mecánicas Más asquerosas Que puede haber en el juego Es Frostbite No 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 sé yo De verdad que De Aish es de las pocas Que sinceramente No sé Qué le retocaría Al campeón Como tal No sé exactamente Qué le retocaría O sea Sin hacerle un cambio Drástico ¿Saben? ¿Saben? ¿Saben a la cambracera? No sé ¿Cuándo llegará Jim? Pregunta Dani El próximo maestro Próximo maestro Llega Jim Dar ataque rápido No puede ser Temible Sí pero también Recuerden que Tiene que tener Coherencia En la región ¿Sabes? Y cómo funciona El campeón Todo Una Aish Contemible No es por nada Pero Aish No es una campeona Que se supone Debería atemorizar ¿Sabes? A lo que voy También tiene que tener Coherencia Con el nivel de lore Que Que tristemente Es así ¿No? Pero bueno Y eso es todo Chicos Y eso es todo A nivel de especulaciones Vamos a terminar Viendo el video De De Del Del fan Meide De Samira A ver que mierda Le inventaron Para que me gusta Verla Y Y finalizamos Con esto ¿Les parece? A ver que le hicieron A Samira Déjenme ponerla Acá un segundo Siempre son unas cosas Loquísimas A mí el Dactros Me encantó A ver Este Estuvo excelente La verdad A los que participaron Gracias Brositos Gracias Porque fueron Fueron un montón A todos gracias Capito Axen Este Fulanito de Tal Todos los que participaron Por allí Orhas Mauryx Fueron varios Ultimate Clancy Sucks Con unos cracks Estuvo rico Me gustó Me gustó A ver ¿Dónde está esta mierda? Ya está ¿Qué verga será esto? ¿Qué verga será esto? Me voy enterando Que existe una campeona Que se llama Catarina Nadie hizo nada de Catarina Estoy decepcionado Estoy decepcionado Porque nadie hizo nada de Catarina Nadie hizo nada de Catarina Bueno, nadie decepcionado Se los pedí Se los pedí Desde el mismo día Con tiempo Hubiese quedado mejor Pero 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 Quería ver a Catarina A ver qué onda ¿Qué tal? El manual Vamos a ver ¿Qué onda con Samira? ¿Qué mierda Samira? ¿Qué mierda es esto? Yo no soy main de Samira ¿Ok? Yo no soy main de Samira Sinceramente Nunca lo he jugado Tuvo su buena época En lolcito De los AS más rotos Que han tocado La grieta del invocador Tras su nerfeito Quedó bastante rezagada Ya casi que ni se le ve Pero bueno Vamos a ver ¿Qué coño se inventaron Ustedes con Samira? ¿Me parece? Bueno, ustedes no Como si hubiese sido ustedes Este chico Que por cierto Bueno, aquí se los dejo ¿No? Este Hakun Hakun Bueno, ¿qué mierda? No, pero era clave Style El arte un poco de mierda Con todo respeto Con una carta de tipo diferente A la última que utilizaste Tipos de carta Unidades, spells Landmarks, skills O trampa A la verga Ah, gollo Esto me interesa O sea Ganas un stack De estilo Cuando le infliges daño A una unidad O al nexo O algún nexo No especifica cuál Con una carta De tipo Con un tipo de carta Diferente A la última que utilizaste Es decir Si le infligiste daño A una unidad Con un hechizo La próxima vez Tiene que ser Con un hito Con una habilidad O con una trampa Y eso me da un stack De estilo Samira es un coste 5-5-5 Ataque Que cuando ataca Le inflige Uno de daño Al enemigo más fuerte Si está en combate Le infligo Uno de daño Y si es en combat Le inflige uno de daño A todos Los enemigos Que estén Que estén En batalla ¿No? Ok Ah, ok Ya va Ya va Al atacar Inflijo uno de daño Al enemigo más fuerte Ok Si este enemigo Está en combate Ok Si este enemigo Está en combate De paso Le inflijo Uno de daño A todas las unidades A todas las unidades Enemigas Que estén en batalla A la A la verga 5-5 Pero no tiene Ataca rápido Ni abrumar No aparece Carta de Noxus Este Si te he visto Evolución Evolución Si te he visto Ganar stacks 6 veces Stacks de estilo Vale Claro Comienza con un hechizo No juega a Draven Yo bloqueo Esa mierda 20 veces Yo no me como 5 años Estás demente Parker Claro Como 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 O sea Como Desafío al enemigo Más fuerte Que es Draven Automáticamente Se activa la pasilla Inflijo uno de daño A todos los enemigos En combate Verga A ver Eso me gusta Es medio Maldita sea Es muy Maldita sea Pero me gusta Y claro Si es así Obviamente Que lo veo Mucho Con 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 Churima Por la vulnerabilidad Obviamente Ah What was your dumb name again? Their shoes? I've got a few Their devil impulse Coste 4 Their noxus Their devil burst Gif a Nally Le otorgó un aliado más 3 en esta ronda De daño Reputación Activa todas las habilidades de los aliados Ok A la verga Ok O sea, entiendo, pero ¿A qué región se le puede sacar más provecho a esa mierda? Bueno, a todas Alguna forma u otra, ¿no? Noxus ya tiene, por ejemplo, la coste 1 Que cuando ataca Lanza uno de daño La coste 2 La Artificera, por ejemplo Aunque eso es algo No, no, sí, es una habilidad Era muy linda ese Samirito 2 Coste 5 Pero yo le lanzo una venganza 20 veces Hasta ahí llego I never go out of style Ajá, ¿Qué va a pasar? ¿A qué? Inferno Trigger A la verga O sea, 6 daños a todo O sea, a los enemigos Obviamente, si tienen dureza Pues no les aplica nada Pero a la verga O sea, esto es ¿Qué? O sea, la ulti de JanLol Tal cual Tal cual Ya, chicos Pero este no es Este es Ferron, ¿no? O sea, hicieron Hicieron otro seguidor de Ferron Trifarian Armo clavo Target Dummy 0-5 Inamovible I have Tengo uno de vida Por cada stack de estilo Que ganes en esta ronda Claro, para que Para tener algo con que defender ¿No? Al final de la ronda Tu enemigo Tu aliado más fuerte Me golpea a mí Ok O sea, no puede defender Ni puede atacar O sea, esto es un Un hito prácticamente Trifarian Armo cloud When At several strikes Grand me Reputation Half of one O sea, es como un mini Ferroncito Ah, pero Ferron Te farro Lo que te importa Realmente Es el diezmar El Ferron No tiene nada De esto No tiene nada De esto De verdad me gusta Como hacen esto O sea, les pone Eh A la gente le pone empeño Le pone empeño Ideas que ven A veces son muy descabelladas Pero Pero le pone Te entusiasmo Sientes que de verdad Es real la verga esta Descansen todos Gracias a todos Los que se pasaron De verdad Son unos cracks Va a ser una linda noche Se les quiere Un fucking mundo Y la mitad de otro Adiós Adiós Adiós